No sé qué tienes, baby Que hay algo que me gusta de ti No sé si es por tu booty O cuando me hiciste venir No sé qué tienes, baby Que hay algo que me gusta de ti No sé si es por tu booty O cuando me hiciste venir No sé qué tienes, baby Que pareces una Barbie Dile a tu novio que te partí Que lo haces pensando en mí Yo unjerte y se sentir esa noche Te hice venir Brincaba encima de mí Fumando y viendo negros Te marca tu novio, lo sospeché Pon el altavoz para que escuche Escuche tus gritos y gemidos, baby Que sepa que con el ángel eres infiel No sé qué tienes, baby Que hay algo que me gusta de ti No sé si es por tu booty O cuando me hiciste venir No sé qué tienes, baby No sé, baby Que hay algo que me gusta de ti No sé si es por tu booty O cuando me hiciste venir Y yo no sé, pero me llevas en un viaje Con mirarte a los ojos Es como ver un paisaje Tal vez está bien, baby Cambiaría de amarte Es que me traes bien loco Hasta te pienso en todas partes Baby, a tu booty yo le pongo 10 Tú eres mi modelo de Victoria's Secret La puerta al infierno labró en el hotel Seduzco tu mente, humedezco tu pie Vámonos tú, yo seré eso prohibido Bajo las estrellas, la luna, testigo Yo siento tu vibra, conecto contigo Tú eres la energía que yo necesito No sé qué tienes, baby Que hay algo que me gusta de ti No sé si es por tu booty O cuando me hiciste venir No sé qué tienes, baby Que hay algo que me gusta de ti No sé si es por tu booty O cuando me hiciste venir Andi García En Chile Aster Records Yeah No sé si es por tuotics No sé si es por tu тобой